Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy la propia Alejandra de su canal Maestros y Radiando Conocimiento, me siento muy feliz y agradecida de que se encuentren aquí conmigo compartiendo este momento tan especial que he preparado con todo mi corazón y con todo mi amor para todos ustedes. Hoy he traído un video maravilloso donde vamos a ver un truco para limpiar mesas de vidrio, espejos y los vidrios de nuestras ventanas de una manera práctica y sencilla. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo que vamos a utilizar lo tenemos en casita. Ahora sí, vamos a ver qué es y vamos a poner nuestras manitos a la obra. Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente, agua, alcohol, un tarrito con atomizador y un pañito. Y ahora sí, vamos a preparar nuestro limpiavidrios casero. Entonces vamos a coger el tarrito y yo voy a preparar medio tarro, porque es un tarro que es bien grande, entonces lo voy a preparar aquí, aquí a la mitad. Le vamos a poner el agua al tarrito con mucho cuidado de no hacer regueros. Muy bien. Si ustedes tienen un tarro que es un poco más pequeño, entonces lo pueden hacer más arriba de la mitad. Bueno. Ya casi, ya casi. Muy bien. La mitad del tarro con agua. Y aquí a esta cantidad de agua le ponemos chorrito de alcohol al gusto. Miren la cantidad de agua, este tarro es grande, yo le puse la mitad de agua y le voy a poner un chorrito de alcohol. El alcohol si es al gusto, no tiene necesidad de ser mucho alcohol. Más o menos podemos calcular. Es más agua que alcohol, lo que debemos de tener en cuenta el alcohol que le vamos a poner es al gusto. Lo vamos a tapar. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó nuestro limpia vidrios casero. Es muy común que los espejos de nuestros paños se pongan así, pero con nuestro limpia vidrios casero esto ya no será un problema. Ahorita lo vamos a utilizar a ver qué tal nos quedó. Entonces vamos a rociarle el limpia vidrios que acabamos de preparar y con nuestro pañito seco vamos a empezar a sobarlo así en forma de circulito. Muy bien. Lo vamos a doblar y volvemos a pasar nuestro pañito que que debe estar limpio, bien limpiecito y empezamos a brillarlo. Y ahora sí podemos apreciar qué hermoso nos ha quedado el espejo de nuestro baño que es común que se salpique cuando nos estamos cepillando, cuando nos estamos lavando las manos. Entonces ya saben con el limpia vidrios casero así nos va a quedar y yo sé que les va a encantar. Y lo mismo que hicimos con el espejo del baño lo vamos a hacer con esta mesita que es de vidrio. Vamos a rociarle nuestro limpia vidrios casero. Con el trapito seco vamos a empezar a darle circulitos por encima y como la mesa es de vidrio también le vamos a hacer por debajo para que nos quede muy brillante y le damos circulitos hasta que ya nos queda impecable. Volteamos el trapito. Muy bien. Y así nos ha quedado nuestra mesa que también se ensucia muy fácil cuando le ponemos la mano, cuando ponemos un vaso que se chorrea con agua, con jugo. Entonces ya saben con nuestro limpia vidrios casero es muy fácil y práctico mantener nuestras mesas, espejos y vidrios de ventanas impecables. ¿Y qué tal les pareció el limpia vidrios casero que acabamos de preparar? Maravilloso, ¿cierto? Espero que sea muy útil para todos ustedes. Que lo preparen, que lo usen y que me cuenten en mi correo laprofealeja1083arroba gmail.com. ¿Qué tal les ha funcionado? ¿Cómo le están quedando las mesas? Los espejos, los vidrios de las ventanas. Que esto ya no sea un dolor de cabeza para nosotros porque ya sabemos cómo mantenerlos impecables. Y con dos ingredientes que mantenemos en casita. El agua y alcohol. Recuerden que alcohol al gusto. Un chorrito puede ser. Me encanta que se hayan quedado conmigo hasta este momento. Que les haya gustado el video y recuerden que aquí en Maestros y Radiando Conocimiento encuentran una variedad maravillosa. Ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, español, momentos especiales, recetas, manualidades y una variedad de videos que yo sé que les van a encantar. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos en el próximo video y recuerden contarle a los familiares, a los amiguitos, a los vecinos sobre este canal tan genial. ¡Chao! Nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!